En este ejemplo vamos a ver cómo cogemos sobre un archivo que tenemos de revistas y vamos a seleccionar aquellos registros de mujeres con edad mayor o igual de 20 años. Vamos a observar que hemos abierto ya la base de datos, en este caso os digo que es una base en la que almacenamos información sobre revistas, sobre lectura, y en la que vemos que tenemos la variable edad y la variable sexo. La variable edad podéis ver que está comprendida, es una variable escala, comprendida entre valores de la edad normales, y la variable es donde identifica el 0 como mujer y el 1 como hombre. Bien, pues en este caso lo que vamos a hacer es, para seleccionarlos, nos vamos a datos, nos venimos ahora a seleccionar casos, y en selección de casos, aquí veis la posibilidad de elegir todos los casos, que es por lo habitual lo que tenemos, para hacer las diferentes operaciones con todos los casos, o si satisface una opción, eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Si satisface una opción, nos venimos aquí y elegimos la opción. Aquí tenéis las variables, todas las variables que aparecen en nuestro caso. Vamos a elegir sexo, la podemos elegir bien, una vez seleccionada aquí, le damos a la flecha y nos la envía de este modo, y ahora le decimos sexo igual a 0. Recordad que habíamos dicho, sexo igual a 0, habíamos dicho que el sexo cuando lo identificamos con el 0 era la mujer, y así ponemos que vamos a seleccionar los registros con sexo igual a 0. Ahora ya leímos la condición y, para decir, además de que el sexo sea mujer, vamos a decirle que la edad, la variable edad, elegimos la variable edad, la llevamos, que sea mayor o igual, aquí tenemos el símbolo de mayor o igual, mayor o igual que 20, le marcamos 20. Ya tenemos hecha la selección, hay que darle a continuar solamente, ahí veis como se queda aquí marcado, le damos a aceptar, y ahora ya tenemos hecha, aquí veis que aparece el filtro, y en la selección, si nos vamos al fichero, veremos que ya tenemos los datos filtrados. Observar esas líneas significa que no cuenta con esos registros y sí cuenta con estos que tenemos en blanco. ¿Cuánto nos ha dejado nuestro fichero original? Pues un simple, le damos a analizar, estadísticos, frecuencias, le damos ahora que nos determine un estado, podemos elegir, por ejemplo, de esta variable para que nos lo diga, que es la que nos ha seleccionado, o de la variable sexo, que solo saldría uno, si le elegimos, esta variable la ha creado nueva, que es la del filtro, entonces le damos a aceptar, y aquí nos dice los datos que hay, hay 20 datos seleccionados, lo que nos dice, 20 datos seleccionados, que es la variable, la ha creado él, no tenéis que preocuparos vosotros, es una variable que ha creado él, y ahora sobre esta variable es sobre la que se puede hacer y pedir información, pues ver el rango de la edad, la edad media, podemos analizar ahora y estudiar estadísticos descriptivos, por ejemplo, los descriptivos ahora de la edad, donde podríamos ver, en este caso, la edad, pero correspondiente solo a los 20 egipcios seleccionados, si le damos a aceptar, ahora aquí podemos observar, como ha calculado de los 20 seleccionados, que cumplen esta condición, que la edad es un mínimo de 20, obviamente, un máximo de 83 y una media de 50 años, y una con esa desviación típica. Bien, con esto podemos hacer selecciones y modificarlas, podemos hacer un amplio juego en estas selecciones, si nos venimos otra vez a datos, seleccionar cosas, podemos modificar la opción, ahora, que la edad es esta o al revés, le decimos ahora, pues en vez de que la edad sea esta, podemos decir que la edad sea mayor de 50, mayor de 50, y ver lo que tenemos, le damos a continuar, vamos a añadir una condición, ahora que tenemos los hombres, le marcamos el 1, para decir, los hombres mayores de 50, le damos a aceptar, y ahora, ha cambiado el filtro, si nos venimos aquí, ahora veis que tenemos seleccionados otros casos, en este caso, de nuevo, es que la edad se corresponde a los hombres mayores, si nos venimos a analizar y repetimos los descriptivos, como ya tenemos seleccionada la variable, y estamos con el filtro activo, lo ponemos aquí, en este caso tenemos 15 casos, edad mínima 52, no hay mayores de 50, pero menores de 52, no hay, y tenemos el máximo 87, y la edad media hora sale 69, 15 casos en este caso, así podríamos seleccionarlos los diferentes, y establecer rangos y criterios para trabajar con ellos, bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo, daos cuenta, lo que hemos hecho es seleccionar casos, cuando queremos tratarlos todos, le damos a todos, y ya está, y así los tendríamos todos perfectamente.